A nombre de mis ógamos unidos, sean ustedes bienvenidos. ¿Están enterados de lo que esperamos de ustedes? Entonces, quietos, tranquilos, quietos, dije quietos, 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 quietos. No les dije que se rompieron el alba. Vamos, pónganse de pie para iniciarlos. ¡Gracias! ¡Por favor, por favor, por favor, no hagan eso! ¡Los declaro miembros del club antifemenino! ¡Hurra! 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 Señores, tendré que renunciar al club antifemenino. ¿Dejar el club? Ni más ni menos. Pedazo de torpe, ¿y a qué se debe? A que conocí a una preciosa y dulce muchacha y estoy enamorado. ¿Cómo te atreves a enamorarte? ¡Estás loco! ¡Eso es algo serio! Sucede que ya le prometí casarnos esta noche. ¡Esta noche! ¿Te das cuenta que violar las leyes del club equivale a un suicidio? Si te casas, Larry, te van a golpear con un calo en la cabeza. ¡Abajo los traidores a la unión de mis órganos! Les diré lo que haremos. También que yo depositaremos nuestra tarta. Firmaremos un convenio en que seguiremos juntos de por vida, sin volcar a ver una chica y menos tomar esposa. ¿Acepta usted a Mary por su legítima esposa? ¡Acepto! Los declaro marido y mujer. ¿Puedo pedirte un gran favor, pichón? Naturalmente. Quiero que me prometas mantener nuestro matrimonio en secreto, ¿sí? ¡Correnda idea! ¿Hace vergüenzas de mí? ¡Qué forma de empezar! Pero, nenita, podría yo encontrar amigos en el tren que se burlarían de mí. ¡Que ya atrevan a burlarse! ¡Ay, todo me sale mal! ¿Qué pasa, lindo? ¿Te aboliste el ojo? ¿Te desmayaste hace poco? ¿Qué opinas, Mo? Desvergonzado. Ven acá. ¡Ven acá! ¡Ay, oye, oye! ¿El ojo puede ayudarte? No me voy a comprometer con esa rubia barata. Sus ojos son de gata y su pelo es de vaca. Como quiera que eso sea, he postirmado un papel que reza. Nunca habrá una mujer en tu vida, aunque pierdas la cabeza. Una vez más por mujeres vas a perder tu plata. Además, estás violando. ¡Ya no me des tanta lata! Ahora me escucharán y gran sorpresa llevarán. De este hombre soy su legítima esposa. De boda reciente y suntuosa. Y el acuerdo que ustedes firmaron es falso y lo violaron. Y yo les puedo aprobar que las mujeres no saben odiar. ¡Quítense! Se abre la vigésima reunión del club de los millos hogamos. Señor presidente, alguien me llama. Muy bien, pues que pase. Soy candidato a mis hogamos unidos. Hola, bello Brumel. ¿Qué tal, señor McGorn? Un momento. ¿A dónde estabas? Estoy ayunando. ¡Léete a atender los clientes! ¡Rápido, rápido! ¿Qué desean, caballeros? Denos el dinero de más grande que el dinero. Un momento, yo no he terminado aún. Yo quiero un huevo podrido con pan francés. ¿Huevo podrido con pan francés? Sí. ¿Y eso para qué le sirve? Es para que mis amigas se desarrollen bien. Oh, lo siento mucho. ¿Y ustedes, caballeros? Tráigame un... Un momento. Tres hamburguesas, nada más. Tres hamburguesas. Perdóneme, señor. Soy músico. ¿Y eso qué? Bueno, yo diría que con un poco de música vendría más gente. ¿Cuánto quiere usted ganar? 250 dólares, pero para usted serán 200 solamente. Le daré un poco de sopa. De acuerdo. ¿Y usted sirve? Espero que la sopa esté caliente. Ah, no se va a arrepentir. Se cree muy listo, ¿eh? Ahora, pague las hamburguesas. ¡Elejemos! 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 Oiga. Usted es un campeón. ¿Yo lo desmayé? ¿Seguro? No se acuerda. Usted los golpeó. No. Cada vez que oigo esa música, siento algo extraño. Quiero darte golpes. Oiga. ¿Qué ha hecho? ¿Quiere quedarse sin trabajo? Lo lamento. Ellos son mis amigos. Soy víctima de las circunstancias. ¿Acaso cree que esto es una cruz? Voy por esa música. ¡Ey, músico! Toca esa selección de nuevo. ¿Qué pasó? Mire. ¿Cómo se subió? Fue usted. Voy a ser su apoderado. Pronto seremos millonarios. Venga. Usted también. Venga. Formará parte de la corporación. ¿A dónde nos llevan? Voy a entrenarlos, tonto. ¡Ay! El Estradivarius detiene a Kiflitz. El Estradivarius gana otra vez por knock-out. El Estradivarius enfrenta al campeón. Campeonato mundial esta noche. Yo temo que te haga daño, cariño. No te preocupes por mí, querida. Soy un hombre muy fuerte. ¿Qué es lo que te he dicho sobre las mujeres y el boxeo? ¡Vamos, tonto! ¡Anda, sube! Te veré en la pelea. No te preocupes. No me harán nada. Hasta luego. ¡Ya, sube! No te preocupes. ¡Oh, oh, oh! ¡Un momento! ¡Su calcetín está roto! ¡Oh, de veras! ¡Gracias, amigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Oye, Mo! ¿Dónde está Larry? ¡Se aparece! ¿Quieres darle un caramelo? ¡Seguro! ¡Ahí va! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡No! 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 ¡ poeticutas! ¡ estou a davantar! ¿Qué pasó? ¿Quién es el nuevo campeón? Sabía que lo lograría ¡Aquí la ríe! Estimados doctores Es un auténtico placer recibirlos aquí Para que hagan su práctica Esta carta dice que En el grupo de ustedes Hay tres doctores Que no son muy inteligentes Pero que fueron graduados Porque ya habían cursado el último año Muchas veces Yo no divulgaré nunca El nombre de esos tres Nadie nunca lo sabrá Con una condición Que ustedes van a dedicar Todos sus esfuerzos A la gloriosa causa del deber Y la humanidad Sí, 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 señor Hola, doctor ¿Cómo está? Mucho gusto Vamos Quiero que ustedes me prometan Que van a dedicar Toda su vida Al deber y la humanidad Por el deber y la humanidad Oíganme bien Cuando oigan Que nos llaman por el alto parlante Quiero que acudan inmediatamente Hay que luchar Para salvar vidas Sí, señor Doctor Howard Doctor Fine Doctor Howard Llamando al doctor Howard Llamando al doctor Fine Doctor Howard Doctor Fine No estorbe ¿Usted dónde aprendió a conducir? A ver, quiero ver su licencia Muevete Vamos, quítese del medio Quiero hablar con ella Abra la boca ¿Cómo se llama? Anaconda ¿Anaconda qué? No, no, solo Anaconda 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 25-8 Anaconda 25-8 ¿Esto es muy baja, doctor? Sí, hay que vender Venda las acciones de Anaconda inmediatamente 100 acciones de Anaconda Vamos, sigan su camino Rápido Vamos Ahora les tiene a la izquierda Vamos Doctor Howard Doctor Fine Doctor Howard ¿Es cierto que una manzana aleja al doctor una semana? Sí, es cierto Bueno, ¿por qué no se comen una diaria los pacientes? Ahorrarían gastos de hospital Me voy a morir de risa Qué buen chiste Yo conozco otro mucho mejor A ver, cuéntelo rápido ¿Cómo se llaman las manzanas que tienen la cáscara dentro? ¿Ha visto alguna vez una manzana que tenga la cáscara adentro? Ay, seguro que sí ¿De veras? Ajá ¿Dónde? Tiene un pastel de manzana Doctor Howard Doctor Fine Doctor Howard Repórtense a la oficina del doctor Craig Hola jefe, ¿quería vernos? Sí ¿Cómo encontró al paciente del 66? En la cama Doctor, ¿cómo está el paciente del 72? Trepado en el candil ¿Qué hizo por él? Nada ¿Qué hizo él por nosotros? ¿Para que salga en un hospital? ¡Para el deber de la humanidad! Llamando al doctor Howard Doctor Fine Doctor ¿Cómo está, doctor? Está muy grave Lo siento mucho ¿Qué le pasa? Está en coma No es cierto, estoy en cama Caracoles, aquí hay fantasmas ¿Qué edad tiene? 35 años No, son muy pocos años para estar tan pequeña Acuéstese Deme eso Esa cosa No llegará mañana Un momento, caballeros ¿Qué saben ustedes de medicina? Ah, nos graduamos con muy buenas calificaciones Están locos Sí, todos los maestros ¿Qué estás diciendo? Miren, ustedes ni siquiera saben dar bien la anestesia ¿Eso cree? Denle al doctor la anestesia Lo felicito Tomen Ha habido un accidente horrible Veinte hombres heridos El radio no es lo único que puede salvarles la vida Denle al radio Iríamos enseguida No puedo, está en la caja fuerte ¿Por qué no? Porque cuando llamaron me tragué la combinación de la caja Y me puse el puro en mi bolsa Usted no se preocupe Es que usted no entiende La combinación está aquí dentro Nosotros se lo sacaremos Ya verá ¿Cómo? Lo operaremos ¿A mí? ¿Sí? ¿Usted? ¡No! ¡No! Muchachos Deberán especiarlo Nos veremos en el quirófano más tarde Ahora Todo está listo Llamando al doctor Howard Doctor Fine Doctor Howard No moleste Cierra la boca ¿Eh? Doctor ¿Le daremos el sodium amatol? No Le daremos jugo de naranja No Teto aguja No Puede lastimarlo ¿Qué espera? ¿Que lo bese? Un momento Permítanme Cortar primero Oiga ¿Por qué estamos hablando en voz baja? Yo hablo en voz baja Porque perdí la voz hace más de una semana Ustedes hablan por tontos Cuchara 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 Tenedor 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 Cucharilla 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 Anacanapuner 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 Cambio Cambio Dos Tres Cuatro Cuchara 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 Cuchadilla Cucharilla Algodón 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 Espátula Espátula Árnico Árnico Cambio Listo Tenga Gracias Algodón 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 Tijeras 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 El instrumental Se le quedó Adentro Doctor Howard Doctor Files Doctor Howard Vamos Llamando al doctor Cierran la boca ¿Dónde estamos? Mire Ahí está Doctor Howard Doctor Files Doctor Howard Doctor Files Ay Me mataron ¡Por la humanidad! Oiga amigo Oiga amigo Espéreseme su atención Por favor ¿Qué es lo que quiere? Solamente 10 centavos Para una hamburguesa Largo Se consiguen las hamburguesas Por 5 centavos No sé Pero quiero los otros 5 Para bicarbonato de soda Siento un extraño vacío Aquí Hola amigo Lárguese Ayude a alguien Que no ha comido Señor Que se largue Oiga pero usted No puede hacerme eso Oiga ¿Cómo anda de dinero? Muy bien Gracias Estaba preocupado por usted Manos arriba No traigo ninguna moneda Es la depresión que no termina Usted habla de depresión Cuando tengo un arma Que no tiene balas ¿Un arma sin balas? Sí ¿Es cierto que no trae balas? ¿Qué es lo que está pasando? Colegio de la presa Boulder Departamento de Publicidad Oiga, tiene una monedita No moleste Ah, supersticioso ¿Eh? ¿Consiguieron algo? No Ah, descansando ¿Conseguiste algo? No Un momento ¿Tú conseguiste alguna cosa? Sí ¿Conseguiste? No ¿Les importa que no lo haya hecho? No Claro que no Eso es cosa tuya No Eso es cosa tuya Espérame Déjenmelo a mí ¿Tiene una moneda para un emparelado? ¿Y por qué debo tener monedas? Hace un rato me pidió una moneda en la otra calle Regístrenlo, muchachos Oigan ¿Con un dólar por cabeza se conformarían? ¿Es honrado el trabajo? No ¿Tiene importancia de lo que sea? No 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 tiene importancia, señora De acuerdo Síganme ¿Ustedes quieren jugar fútbol para mí? No podemos jugar fútbol Ah, ya sé Ustedes temen perder su condición de aficionados Sí Oigan, eso está bien Yo los protegeré a ustedes Escuchen Nadie va a verlos en mi equipo Ni nadie podrá oírlos jugar Jugaremos protegidos por puertas cerradas Bien ¿Qué es lo que dicen? Sí Quietos Hoy fútbol Tigres contra cachorros Positivamente se prohíbe la entrada Un momento Yo no sé nada respecto a este juego, Mo Es sencillo Cuando el pitcher lance Esto es fútbol, amigo Lo único que tienes que hacer cuando un hombre traiga la pelota es taclearlo ¿Entiendes? Al hombre con el balón Tirarlo al suelo Está bien, denme acá esa pelota ¿Qué te pareció, Mo? Vamos a taclearlo, Mo Oigan, ¿qué es lo que pretenden hacer? Él nos dijo que lo hiciera, Mo Ah, él les dijo, ¿eh? Ahora, lárguense Ah, sé los profesionales, ¿eh? Lárguense Venga, cálculo ¿Están seguras de que esos son los tres mosqueteros? No, 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 no No, 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 no ¡No! ¡Vente, caic! ¿Qué esperas? ¡Corre! Un poco a la derecha, por favor. Acérquense todos. ¡Ahora, quietos! ¡Este quieto! ¡Dame esa pelota! ¡Corre! ¡No me hacía la patada! ¡Vengan acá los dos! Oye, ¿y qué hago cuando tenga la pelota? Pedazo de directo. Todo lo que tienes que hacer cuando tengas la pelota es ir para allá. ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Me entiendes? Sí, yo sí, pero no creo que él entendiera. ¿Entendiste? ¡Sí! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ahora hay que entrar, muchachos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Hip! ¡Ey! ¡Vengan acá! ¡Ay, diablos! ¡Ay, diablos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Son sucios estos futbolistas! Perdieron este juego a propósito. ¡Vamos, muchachos!